Van a acompañar a estos solistas, como es Noelia Hernández de Las Palmas de Gran Canaria, Marinatti Saavedra, una veterana del folclore también, del municipio de Garda, Felipe León de Santa Lucía y Alfredo Betancourt también de Garda. Ellos van a ser, en este caso, Marinatti, Felipe León, la primera folía, Marinatti la segunda y Alfredo Betancourt la tercera folía. La folía, sentimiento, la malagueña a pesar, la malagueña. La malagueña a pesar, las aletonas alegrías, la isapaparrandia. La saltonas alegrías, la isapaparrandia. La saltonas alegrías, la isapaparrandia. La folía, sentimiento, la malagueña a pesar, la malagueña a pesar, la malagueña a pesar. Están llenas, la folía, de todos los sentimientos, sentimientos. De todos los sentimientos De tristezas, de alegría De amores o de lamentos De tristezas, de alegría De amores o de lamentos Están llenas las folías De todos los sentimientos Si la ves vendiendo amores Por las calles y el camino Por las calles Por las calles y el camino Dile que la perdone Dile que vuelva conmigo Dile que la perdone Dile que vuelva conmigo Si la ves vendiendo amores Por las calles y el camino Por las calles y el camino Por las calles y el camino Dile que la perdone Gracias.